4 y 43 minutos de la tarde hacemos esta conexión con todos ustedes hay una información que se ha dado a conocer la gobernadora wanda vázquez garcet aquí en puerto rico está en reunión se mantiene en reunión la tarde del día de hoy con el secretario de salud lorenzo gonzález y el secretario de desarrollo económico manuel la boy para discutir los pasos a seguir en lo que sería la nueva orden ejecutiva que se espera para el mes de diciembre la orden ejecutiva actual está vigente desde hasta el 11 de diciembre pero los casos positivos han registrado un aumento exponencial lo que llama además a tomar medidas quizás un poco más severas en este caso también incluso el secretario de salud no descarta un cierre parcial y posibles medidas mucho más estrictas para evitar un aumento considerable en el número de casos positivos por kobe 19 de acuerdo con el informe del departamento de salud también esta mañana se ofrecían nuevas cifras entre ellas los casos confirmados superan los 50 mil 988 el número de muertes ya registra mil 106 estos son datos a hoy que se registraron esta mañana es decir el 30 de noviembre del año 2020 del laboratorio de salud pública del departamento de salud sistema de salud de veteranos del caribe y además laboratorios privados algunas organizaciones realizan recomendaciones muy especiales para lo que serían estas nuevas medidas a tomar en puerto rico ante el incremento sustancial de casos de kobe 19 en la isla el equipo de modelación matemática de puerto rico public health trust recomienda el cierre parcial que dure al menos 14 días en un hilo de varios tweets publicados el día de hoy la organización advierte que ante el colapso del sistema de salud el número de muertes por cualquier condición se podría disparar de manera dramática las recomendaciones del equipo de modelación incluyen lo siguiente decretar que las personas permanezcan en sus hogares comenzando desde hoy lunes 30 de noviembre y que se mantenga la medida por lo menos durante dos semanas además de eso considerar la extensión de permanecer en los hogares hasta que las hospitalizaciones lleguen a 10 casos por 100 mil en este momento se registra aproximadamente 315 hospitalizaciones diarias mantenidas por 7 días o por lo menos en la recomendación que ellos hacen los rastreos de contactos de en un periodo de 48 horas luego de que el caso indí indice haya aparecido en el bioportal además de eso también en otras recomendaciones hablan de limitar las actividades de ventas en masa para que se lleven a cabo la principalmente de manera virtual además hablan del cernimiento con pruebas de antígenos en los aeropuertos puertos con colaboración de la estación y además la toma de cuarentena que es recomendación del cdc permanecer y además hacen referencia a establecer un protocolo para el manejo de pasajeros detectados positivos para el kobe 19 que no puedan regresar inmediatamente a su lugar de residencia también dicen que es importante hacer un seguimiento y aumentar las pruebas de antígenos en áreas de alta contagio para encontrar nuevos brotes en las comunidades que registran el mayor número de casos además se agrega también implementar una estrategia donde el periodo de cierre parcial se busquen alternativas adicionales para realizar más pruebas diagnósticas que se realice una vigilancia sindrómica comunitaria para utilizar eficientemente las pruebas disponibles hasta este momento y también hace mención a que se lleven a cabo pruebas de cernimiento en las áreas de mayor incidencia y que provean una información en tiempo real es importante hacen un llamado especial además a proveer asistencia emocional a profesionales de salud y establecer grupos de apoyo además de limitar el funcionamiento de los restaurantes a pedidos para llevar o entregados en autoservicios espera que en los próximos minutos la gobernadora wanda vásquez garcet al finalizar la reunión que mantiene tanto con el comité de salud como la parte económica del país tome estas nuevas determinaciones que son importantes para evitar un incremento aún mayor en el número de casos positivos por covid-19 acá en puerto rico soy jisa tarellano lo invito a que continúe la programación además de la revista de medicina y salud pública manténgase informado recuerde somos ciencia y la ciencia es noticia síganos en instagram y además también lo puedo hacer a través de twitter como revista msp será hasta una nueva edición